La rata de aquí, no cae a mi niño Se llegó al fin, moviendo kilos No diga que no, sabemos que si, nosotros lo vimos Fumándome un blunt, derramando todo mi estilo Lárgate de aquí, no cae a mi niño Se llegó al fin, moviendo kilos No diga que no, sabemos que si, nosotros lo vimos Fumándome un blunt, derramando todo mi estilo Ya, hoy yo lo escribo de esta manera Le pego al beat como si vendiera Felicidad pero no cualquiera Yo lo llevo a Marte, soy la nuera Fúrgalo, préndelo, fúmalo y rólalo Prendo la cuadra como si fueran gran mod mi bro No me interesa lo que diga de mielo Si con mi vida es una base y cuento con el micrófono No, no, empacando cron y llevándome el renato como cronos No, no, disparando plomo No se me arrodille que no lo perdono No, no, quisieron bajarme el volumen Terminé subiéndole de tonos No, 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 yeah Andro locado con dos anax Me siento cabrón pues estoy al max Mi rima te tumba y parece wax Estoy bien ridículo y te tiro a matar Le meto mi estilo y si soy capaz De tumbar su mente pues soy un as Bajo la manga yo voy a ganar Y solamente pienso en generar Soy el pago del vecindario Ahora me ven, te vistes caro Traigo mi luz con la cual no me apago No se firma ningún contrato Después te envíes a hacer los contrarios No me mido aunque ando tumbao Por la cuadra viendo pau Si no ha visto que dice callao Que dice callao Que no ha visto que en este parao Con un periquito dislocao A lo finiquito chao, chao Nosotros en casa bien pa' caos Toda la semana trabajando para hacerlo y lograrlo Estaban pa' verme hundidos Pero no pa' ahorita que estoy encima del barco Espera, soy el king, corro sin suela Me enfoco en lo bueno, no lo hace cualquiera Estoy con mis homies, yo a la izquierda Ando en mi street, cae y observa Solo cae y observa Solo cae y observa Que si fuera por mi Aquí no la pena Lárgate de aquí, no cae mi niño Se llegó al fin, moviendo kilos No diga que no, sabemos que si, nosotros lo vimos Fumándome un blunt, derramando todo mi estilo Lárgate de aquí, no cae mi niño Se llegó al fin, moviendo kilos No diga que no, sabemos que si, nosotros lo vimos Jugando un blunt, derramando todo mi estilo No diga que no, sabemos que si, nosotros lo vimos Gracias.